Hola amigos, soy Audaz y hoy quiero compartir con ustedes como festejé el día del niño. El 30 de abril era un día muy especial, ya que en mi escuela preparaban un gran convivio. Recuerdo que mi madre nos arreglaba para ir al colegio y me encantaba porque podía llevar mi ropa favorita y también preparaban la comida que más nos gustaba. Hacían muchos concursos y la parte favorita mía era cuando daban mucho regalo. Y al finalizar esto del convivio de la escuela había algo más especial. Mi padre nos llevaba a las luchas con nuestra máscara, íbamos a gritar, íbamos a reírnos. Sin duda pasábamos un momento muy agradable. Creo que es de lo mejor algo fantástico. Y recuerda, quédate en casa para que juntos podamos vencer con espaldas planas al coronavirus.